Hogar dulce hogar, 40 grados a la sombra. ¡Marajo y felices! Buenos días, ya estamos de vuelta en la finca. Llegamos ayer, bueno en realidad llegamos hoy a las 5 de la mañana, pero bueno. Ahora son las 10 de la mañana, hemos dormido entre que llegamos y maletas, baños y demás que hacer es comprobar que estaban todos los animales bien, aunque eran las 5 de la mañana y mucho no podíamos ver aquí en el campo, pero sí que echamos un vistazo, así que nos acostamos alrededor de las 7 de la mañana o así. Hemos dormido unas 3 horas y... No, 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 que es una sorpresa. Porque había pues mucha saturación en la frontera para llegar aquí en coche y en barco, ha sido terrible, o sea, nosotros estábamos ya preparados y dispuestos para salir de España, para Marruecos, a las 5 de la tarde y no conseguimos embarcar hasta las 1 de la madrugada. O sea, estuvimos en la cola desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, ¿sabéis lo que es eso? La gente dejaba los coches en la cola y se marchaba. Deseábamos llegar. Lo importante es que ya estamos aquí en casa, estamos de vuelta, con muchas ganas de continuar y con mucha calor. Como podéis escuchar las cigarras, creo que las escucháis, porque yo las escucho, vamos, como si las tuviera en el oído. Tenía muchas ganas de volver, pues se me hace muy raro estar fuera de casa, o fuera de la finca, fuera del campo, lejos de mis animales durante mucho tiempo, porque realmente en el día a día nunca salgo de aquí. Pero eran unas vacaciones bien necesarias para desconectar con amigos y para ver a la familia, sobre todo, que no sabía que era tan necesario hasta que he ido a verles. Estar lejos de la familia afecta. En el día a día uno no se da cuenta porque está hecho a estar aquí, lejos, y ya está, y continúa. Pero una vez te paras y los ves, y estás con ellos, y interactuas con tu madre, con tus hermanos, te das cuenta de la falta que te hacían y no te estabas dando ni cuenta. ¿Dónde estáis? Ahora sí, que comiencen las vacaciones. Siento que vamos a morir. ¡ALACARYa! ¿Vale? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Se lo tocó como suena, ¿no? ¡Ya! ¡Cara la cara, su carita, su carita! ¿Dios? ¿Dios dónde están los bailes? ¿Ahora lo cidió? ¿Dónde vas así? ¡Suscríbete al canal! 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 me daba la sensación de seguridad no entonces no sé ha sido es un poco emocional por sentirme más segura evidentemente lo que tenga que pasar pasará mucho estaba deseando esto esto con chino vamos a poner los de comer o no buenos días feliz bolita venga bien y me lea por favor y y y y y y y ¡Feliz! ¡Que voy, eh! ¡Sin peleas! ¡Venga! ¡Venga! Parece una tontería pero incluso echarle de comer a los gatos tiene su trabajo porque cuando hay tantos gatos juntos domina el más fuerte y muchas veces se quedan sin comer sobre todo cuando llega ese gato de ahí salvaje que ya conocéis que es el de Omar bueno, salvaje, medio salvaje es de Omar pero de aquella manera entonces viene siempre deseando comer y lo que hace como es macho y es el más grande pega a Mushu mi macho más grande, el negro y mira, mira, mira ha echado a Duquesa y eso no lo puedo permitir Duquesa no puedo permitir que vengan gatos salvajes y le quiten la comida a los míos porque entonces los míos se quedan sin comer y esto pasa muchas veces entonces si no estás aquí presente y vas riñendo a unos y a otros muchos se quedan sin comer y se marchan porque tienen miedo de en este caso el gato este salvaje que es un bestia por eso digo que nunca por mucho que tú dejes a la mejor persona y lo hagas de la mejor manera como uno mismo como quien conoce a sus animales no habrá nunca nadie mejor y por eso cuando me voy me voy con esa tristeza de que sé que por mucho que dejes a la mejor persona y por muy bien que lo hagas nunca será como yo no porque yo sea nadie sino porque yo los conozco desde que están aquí yo los conozco del día a día de todos los días echarles de comer todos los días trata con ellos todos los días curarles las heridas todos los días estoy con ellos y como yo pues no los conoce nadie mirad a quien tengo aquí he encontrado a Fátima sigue resfriada tío joder tantos días sueno todo algo mojadito me he sentado en una caca de gallina y así se ha venido aquí mi princesa mi ratita mi ratita bueno pues aquí tenemos a Fátima esta mañana Ahmed me ha dicho que la que más le ha preocupado y la que más difícil lo ha visto ha sido ella porque es una gallina es una sola y como no hay aquí depredadores que se han comido hasta los gallos del vecino que tienen mil veces más defensa que ella solita pues lo veía complicado la verdad y es que encima como ya sabéis ella llegó cuando la cogimos llegó enferma resfriada tiene un pedazo de resfriado que no puede con él y sigue con el resfriado yo pensaba que lo íbamos a que cuando volvería ya estaría mejor y no sigue con él cuando yo le he estado dando la medicación ha tenido días que parecía que se le había quitado entonces dejaba de darle la medicación pensando que ya se había curado pero a los días volvía entonces me di cuenta poco antes de irme de que tenía que persistir dándole la medicación pues todos los días durante mucho tiempo y así intentarlo así que ha sobrevivido Ahmed me ha dicho que pensó hasta en encerrarla porque le daba miedo que le pasara algo pero la campeona ha sobrevivido muy bien es que está incluso más resfriada es que la noto como ahora voy a ir a poner unos limones al árbol y le preparo la medicina lo que pasa es que no tengo ajo no me queda ajo este año hemos hecho muy poco ajo este año hemos hecho muy poco ajo pero tenemos que hacer más esa que está ahí está clueca la clarita está súper agresiva se nota mogollón tiene las plumas erizadas para arriba pega a todo que se le acerca está descontrolada vamos va a desembocar yo asocio el ponerse clueca de una gallina a la regla de las mujeres es que se le nota la tensión el calor que le entra venga vamos Fátima bájate Fátima no quiere bajarse ahora me ha echado de menos me ha echado de menos o no Fátima que hija Fátima me ha echado de menos uy no tiene mucha fuerza esta eh esta es la que está enfada y clueca no he visto como grita está enfada oye mira la clueca echando Fátima déjala eh que tú no eres de aquí ni nada y estáis aquí comiendo vais a flipar con lo que os voy a enseñar a continuación pero primero vamos a por Feli que ha tenido un comportamiento raro si vamos no tienes hambre tú ni la mentira no tienes hambre espera que te traigo otro que te gusta más este te gusta más que sí Feli toma Ahmed me dijo esta mañana dice que Feli al día siguiente de marcharnos se lo encontró en la carretera y eso en todos los meses que Feli lleva con nosotros jamás lo ha hecho ni un solo día nunca se ha ido de aquí ya lo sabéis que no se movía ni de la rama o sea que me parece muy extraño que haya tenido su comportamiento un día después de irnos de irse a la carretera no sé por qué la verdad nosotros estamos bastante lejos de la carretera hay un paseo y los animales cuando se marchan o se van por ahí un rato todos los gatos las gallinas todos tienden a irse más para abajo que hay más espacio y es donde continúa toda la finca y todo el terreno y esto es gigante pero para arriba para la carretera me parece muy raro no entiendo por qué lo ha hecho la escucháis está ansiosa está comiendo todo el pienso de Feli el de Fátima el de todo el mundo me da esta pena toma hija toma que no te farto que no te farte y ahora y ahora os voy a dar una sorpresa a vosotros y son las pavas vais a alucinar con cómo están las pavas ahora mismo atentos y me las he encontrado a las dos en el nido las dos incubando los mismos huevos no me lo podía creer he ido corriendo a preguntarle a Ahmed y me ha dicho que llevan días incubando las dos los huevos pero que hay que sacar una de ellas la marrón porque la marrón no estaba incubando realmente todo el tiempo o sea acaba de ponerse incubar hace poco después de que la blanca lleva ya días con sus huevos incubándolo y la marrón se ha puesto ahí pues porque se ha puesto el caso es que hay momentos donde empieza la marrón a picarle a la blanca y a molestarla como diciéndole quítate de aquí y realmente la que estaba incubando desde el principio es la blanca por lo tanto para que la marrón no moleste a la blanca a la pava blanca hay que sacarla de aquí en feliciano sacar a la pava marrón que por cierto no tiene nombre tenéis que ayudarme a buscarle nombres porque son las únicas que todavía no tienen nombre sacar a la pava marrón cuando yo me acerque no me cabe duda de que las dos van a salir pitando y no sé si eso va a ser un estrés tan grande como para que entonces la blanca ya no incube pero Ahmed me lo ha dicho que da igual que lo intente de todas maneras y que la saque así que no me queda más remedio que sacarla pero va a ser una locura son súper difíciles de coger y son muy asustadizas así que bueno voy a sacar a la marrón la voy a atar como estaba antiguamente Feli hasta que se acostumbró en unos días la voy a atar fuera en la sombrita al lado de Feli cerca de casa para que esté bien vigilada y bueno creo que también va a ser una alegría para Feli así que voy a por ella importante y es que quiero que sepáis que Ahmed me ha dicho que ahí debajo de esas dos pavas hay cinco huevos de pavo real y vamos a recapitular la cantidad de huevos que tenemos 5 huevos de pava real que están incubando ellas ahora más 5 huevos de pava real que le pusimos a una gallina clueca en casa tengo guardados otros dos en el cajón para hacer con ellos otra cosa que ya os enseñaré serían 12 más otros dos que me he encontrado esta mañana cuando he abierto la nevera serían 14 huevos que han puesto ya estas pavas en total 14 huevos y de hecho he abierto esta mañana la nevera y digo esto que es digo que hacen aquí estos dos huevos son dos huevos que Ahmed ha quitado del nido porque bueno del nido de aquí del gallinero porque las pavas lo rechazan dice que ha intentado varias veces volver a colocar esos dos huevos en el nido y a las horas o al día siguiente vuelven a estar los huevos fuera del nido porque los rechazan y siempre los mismos huevos entonces ha llegado un momento que Ahmed ha cogido y los ha metido en la nevera de casa pero esos otros dos huevos no sé porque los rechazan me parece súper curioso está el nido vacío donde ella está o sea realmente ella no está incubando nada efectivamente Ahmed tenía razón la única que está incubando es la blanca pero gracias a Dios la blanca no se ha inmutado no se ha ocurrido no se ha inmutado malas joder malas noticias voy a echarles un poco de comida a los perros y a los gatos con carne que tenía por aquí y la pava no está ha picoteado la cuerda ha picoteado la cuerda hasta que se la ha quitado de encima porque además acabo de ver a Feli y Feli está aquí si fuera que la pava está con Feli pero Feli está aquí o sea que ni Feli habrá conseguido alcanzar la velocidad a la que la pava vuela madre mía no se ha ido de aquí o sea sigue aquí entre nosotros o sea de alguna manera sabe que esto es su lugar me alegra no ha tenido intención de marcharse Asia no espérate que todavía no he repartido la carne menudo sustazo acabo de pasar la pava sigue aquí toma el queso toma el queso y digo ¿qué es esto? está todo lleno de cigüeñas que barbaridad pero muchísimas son todos cigüeñas eh mirad siempre os digo que aquí hay muchísimas pero muchísimas cerca de casa cuando da la puesta de sol es una barbaridad son todos cigüeñas ¡guau! ¡qué bonitas! parece que están aniguando ahí en en la palmera no lo tengo claro se están alejando se están alejando demasiado ir para allá ahora no tiene sentido porque más se alejarían por todo la hembra pelina ¡guau! y aquí las malas noticias mirad estoy justamente arriba ahora mismo del huerto no sé si podéis pisionar un poco el aspecto que tiene desde aquí arriba pero realmente está bastante seco sobre todo la zona de los tomates y este ha sido el gran problema y la mala noticia que tengo que comunicaros yo lo estoy viendo ahora mismo al mismo tiempo que vosotros porque todavía no me había asomado o sea no quería verlo antes digo ¿para qué? he sufrido dos veces sufro el momento de explicaros lo de verlo y ya está y es que se ha secado prácticamente todo o se ha secado o está en proceso de secarse y de morirse ¿por qué? porque nosotros regamos manualmente como ya sabéis todo el huerto con con la acequia que pasa por esta zona que tenemos una zona muy rica en agua y hay mucha agua tal ¿qué ocurre? que en estos días que hemos estado fuera pues hacemos unas temperaturas muy altas y se ha ido secando todo no traigo batería de repuesto vaya se me va a apagar la cámara se ha ido secando se ha ido secando absolutamente todo con estas temperaturas que hay ¿qué pasa? que bueno somos muchos los que queremos regar somos somos muchos los que somos muchos aquí los que tenemos huerto y queremos regar y más ahora con estas temperaturas que tenemos y llega un momento pues que tantos días con temperaturas tan altas el agua que empieza a llegar de la acequia es casi nada de hecho antes la acequia recorría toda mi finca en invierno recorre toda mi finca vamos es plena, entera hay cascaditas se montan incluso cascadas que ahora están vacías vosotros habéis visto cascadas que se montan aquí con la acequia y ahora no hay ninguna está todo vacío solo hay parte de acequia que pasa por la finca y arriba pero el resto está toda seca ni alcanza a llegar entonces Ahmed se ha quedado encargado de nuestro huerto pero nos ha comentado que no ha podido regar ni un solo día imaginaros lo que es tener un huerto 10 días a puro sol sin poder regarse significa su muerte no hay otra y me duelo mucho pero lo que no puedo hacer es pretender regar del grifo porque puedo regar un día de hecho alguna vez lo he hecho cuando no he tenido otra opción y tenía que regar pero puedo hacerlo una vez no puedo hacerlo 20 veces ni yo ni nadie vamos es normal o sea el agua del grifo por muy barata que sea ya os digo aquí que en Marruecos es bastante barata en comparación con otros países es más económica pero aún así regar un huerto muy grande como el que tengo alcanzaría llegaría a ser muchísimo agua entonces no tengo no lo voy a hacer con el grifo no puedo hacerlo con el grifo es que me sale más rentable perder el huerto que poner más regar con el agua del grifo esto sí que me da gran pena de verdad fijaros ya estaba llenándose pero bien 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 el arco muchas de las plantas empezaban a morir si os fijáis porque no hay agua porque yo le pedí expresamente a Ahmed que no cosechara nada que aguantase sin cosechar como solo eran 10 días yo calculaba que me daba margen a venir y a cogerlo todo y ahí pues a ver hay tomate para para consumir para hacer gazpacho para conservar durante todo el año que al final es lo que pretendemos siempre están secas mira estas de peras están secas se han dado los tomates que han dado y se han secado pero no es otra cosa que falta de agua esto está se... la tierra está seca 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 imaginaos tanto tiempo se ha enredado no aguanta aquí hay mucho trabajo por eso me duele muchísimo pero tampoco quiero agobiarme en exceso pues porque no tengo nada que hacer es que no tengo solución si no hay agua pues no hay agua y si no hay agua no lo puedo arreglar aún estaría tiempo de salvar algunas plantas estas tomateras que tengo aquí no porque están ya más cerca que un esparto pero los melones las sandías podría salvarlas pero tiene pinta de que no va a haber agua en unos cuantos de días así que hasta que no busquemos una solución no se me ocurre nada de momento y me diréis entonces ¿cómo está arreglando el resto de gente? es que están todos igual no somos solamente nosotros dentro de poco dentro de poco voy a aprovechar porque dentro de poco ya no podré hacer esto y pesarás tanto y serás tan grande que será imposible cogerte así tiarrón que guapo y que bueno dame un abrazo yo a veces me confundo y lo meneo y lo voy así moviendo como si fuera Kenia aquí nos despedimos Bosque y yo os damos la buena noche y Bosque y yo bajo esta luz de la luna nos vemos en la próxima adiós y Gracias.